El 71% de la superficie terrestre del planeta es agua, y cuando ésta se encuentra con el otro 29% de la Tierra, se crean maravillosas costas. Por eso, determinar la mejor playa del planeta es una tarea titánica. Sin embargo, hay ciertas cosas que no todas las playas tienen. Tienen atractivos colores, calmas aguas, blancas arenas, un hermoso entorno, y sobre todo muy pocas conjugan estos detalles en un paradisiaco destino. Así que hoy en Top Max te traemos las 10 playas más hermosas del mundo. 10. Cayo de Agua, Los Roques, Venezuela. Una lengua de arena blanca que resguarda una laguna color turquesa con aguas cristalinas. Es imposible ignorar, ¿cierto? Y aunque parezca más fábula que realidad, este paraíso natural existe, y es una de las playas más perfectas del Caribe, no solo por su belleza, sino por su soledad. Este celestial destino es una pequeñísima isla que forma parte del asombroso archipiélago Los Roques, que es a su vez parte de un parque nacional de Venezuela. Este hermoso lugar de playas, arenas blancas, formaciones geológicas, arrecifes, barras coralinas, inmensa flora y fauna, es un destino al que deberías considerar visitar. 9. Playa Paraíso, Tulum, México. Ruinas mayas, selva tupida, arena suave y una pasible oleaje azul turquesa, convierten a esta playa en un auténtico paraíso terrenal. Este paradisíaco rincón caribeño se ubica en el corazón de la Riviera Maya. Y por si fuera poco, Playa Paraíso está enmarcada por las antiguas ruinas mayas de Tulum, las cuales se localizan a solo un kilómetro de distancia. 8. Playa Naveillo, Sakin 2, Grecia. Playa Naveillo es una aislada encenada con un bello paisaje de acantilados de piedra caliza, orillas con blanca arena y hermosas aguas cristalinas que se encuentran en las islas Sakinthos, a la que solo se puede llegar por bote. Este admirable destino griego es frecuentemente fotografiado para postales, y no sabemos por qué. En estas costas con entorno natural virgen, podemos encontrar los restos del naufragio del Panagiotis, el barco de un supuesto contrabandista, así como la especie en peligro de extinción de las tortugas marinas Careta Careta. 7. Maya Bay, Ka Fifi, Tailandia. En el séptimo lugar se ubica la playa más cinematográfica de la lista. En este impresionante rincón, que hace que sus visitantes contengan el aliento al ver semejante espacio natural, se filmó la película La Playa, protagonizada por el galardonado Leonardo DiCaprio. Esta playa de 200 metros con una fina y sedosa arena blanca es bañada por el vaivén de las olas del mar azul turquesa que brilla bajo el sol, mientras unos acantilados de más de 100 metros de altura y repletos de vegetación tropical rodean la bahía. ¿Te apetece un chapuzón? 6. Secret Lagoon, Palawan, Filipinas. Filipinas posee decenas de playas paradisíacas dignas de un lugar en cualquier top de destinos por visitar. Pero como tuvimos que decantarnos por una sola playa, Secret Lagoon nos sedujo con sus aguas cristalinas color turquesa y sus calas vírgenes, las más vírgenes del sudeste asiático. Además de su asombroso entorno, este destino perfecto con especies de animales exóticas y autóctonas de la zona, además de corales únicos, es un espacio perfecto para practicar un amplio abanico de deportes como trekking y escalada. 5. Whitehaven Beach, White Sunday Island, Australia. Este increíble destino situado en la isla de White Sunday, tiene casi 5 kilómetros de largo con una divina y muy fina arena blanca. Tan pura que se ha utilizado en la construcción de un lente para el telescopio Hubble. ¡Sí! ¡Así de genial! Una arena que además de verse perfecta y servir para la astronomía, tiene la particularidad de no quemar los pies al estar expuesta al sol. Gracias a su composición mineral, por si fuera poco, la playa es reconocida por sus políticas ecológicas. ¿Qué más te podemos decir? Es un paraíso con una hermosa fusión de colores. 4. Playa Xí, Cefalonia, Grecia. Si al escuchar una playa de arena roja, acantilados blancos y aguas turquesas cristalinas, no te estremeces al imaginar este increíble lugar, pues no tienes tan buenos gustos como creías. La playa Xí se encuentra en la península de Paliki, la parte más occidental de la isla Cefalonia, y es una de las principales atracciones de Grecia, un lugar que le da forma a las auténticas fantasías de viajeros en busca de un sitio que los deje con la boca abierta. 3. Bahía Greys, Turcos y Caicos. Esta hermosa playa que está ubicada en las Islas Providenciales, cuenta con aguas absolutamente cristalinas y con una extensión de 20 kilómetros en los que no podrás encontrar ni una sola roca. Si visitas este sitio, date la oportunidad para contemplar la arena y el mar, protegido por un arrecife de coral de más de un kilómetro de extensión. Una de las ventajas de Greys Bay es que no existe diferencia entre el verano y el invierno, con una temperatura media de 30 grados centígrados. 2. Playa Cueva, en Algarve, Portugal. Imagínense una amplia y hermosa cueva a la que solo se puede acceder por mar. Imagínense también que dicha cueva cuenta con su propia playita de arena en el interior. Igualmente, imagínense que la cueva no es oscura, porque cuenta con un gran óculo natural por donde entra la luz del sol. ¿Ya? Pues precisamente así es Playa Cueva, en Algarve, un lugar irreal, porque parece sacado de un mundo onírico al que se llega en un barquito o nadando desde la playa Benagil. 1. Las Maldivas. Si existe el Edén, seguramente se parece a las Maldivas. Su majestuosidad es tanta que se hace imposible escoger una sola playa de las más de 1.190 islas coralinas que forman a este país. Y es que todas y cada una de ellas son verdaderos paraísos fuera y dentro del agua. Uno de esos lugares que dejan con la boca abierta a cualquier viajero. En este increíble lugar, encuentras hoteles de lujo, playas privadas, aguas transparentes de color turquesa y poco que hacer, salvo dejar pasar las horas contemplando lo hermoso de este lugar o bucear un rato. Esperamos que te dejaras enamorar por estas idílicas playas. Cuéntanos en los comentarios cuántas de ellas has frecuentado o cuál pretendes visitar. Y recuerda suscribirte a Top Max.